Innecesario de Guizasola y acá pues está el gol, el tercer gol de Vallejo que queda para interpretación de cada uno, ¿no? Las imágenes valen más que cualquier palabra que yo pueda decir en este momento, queda sentido a través de una jugada anterior, Juan Flores, y acá el juego seguía, no había pitado del árbitro nada, va acá Pirol, va como que tímidamente a presionar el rebote, a querer sacar Siné y Farfer la pelota.